en la conformación de ese grupo que estuvo ante el gobierno nacional para poder iniciar ese proceso de iniciar a Casanare. Casanare como intendencia, Casanare ya después, unos años después por la constitución política se conformó en departamento y hoy o este año 2023 están cumpliendo ya 50 años. Don Edilberto pues tiene una historia maravillosa, qué es lo que va a ocurrir, cómo es que nos va a contar esa historia tan bonita que tienen los casanareños. Bueno, para el viernes 24 a las 7 de la noche acá en Pueblito de Anero, quiero charlar con mis coterráneos de los acontecimientos de hace 50 años donde empezamos a ser casanareños. Fue una lucha tenaz, sangrienta, costosa y se pudo coronar en noviembre del 73. A este noviembre son 50 años que somos casanareños, tenemos vida administrativa independiente y recordando en el tiempo fue una lucha tenaz, costosa, alegre y muy sacrificada. Y hubo unos pro hombres muy grandes como el doctor Carlos, como Hernández, como el doctor Horacio Perdomo, periodistas como Héctor Preciado, que lo dieron todo por lograr esto. Y yo creo que no podríamos dejar desapercibida esta fecha sin hacer una recomendación, sobre todo para que los canareños sepan de dónde venimos y para dónde vamos. Nosotros tenemos la obligación necesaria de conocer nuestra historia. Entonces yo invito a los historiadores, a los que dictan sociales, a que conozcan todavía de fuente viva, porque yo celebré esa noche en Bogotá, en los cafetines, el quinta a la plaza de toros, a la plaza, perdón, al palacio, casi casi es una, sí, a la de Ceita, de Nariño, del congreso, a celebrar eso, al otro día ir a visitar, a pedir una audiencia con el presidente para ver cuándo nos firmaba y coronamos con éxito. Hubo muchos, aquí les había hablado hace unos días de comités, no, hubo uno muy práctico, el que se organizó en Bogotá, que estaba compuesto por gente que radicaba en Bogotá, porque en esa época hacer un comité aquí en Yopal no era muy operativo para, le tocaba era con gente y muchachos de Bogotá para hacerle atención a los políticos, que eran los que iban a dar su voto, invítenlos a Casanare, pague avionetas, hagan carne a la llanera en Bogotá, algunos políticos, y luego cuando se nos iba torciendo la idea, acudir al partido conservador y con miles de peripecias logramos ser por fin casanareños y tener vida administrativa independiente, eso hace este año, en este mes, 50 años de ser casanareños. Don Beto, ¿de dónde nace esta iniciativa de querer hablar de los 50 años que tiene el Casanare? Y una invitación también para todo el mundo, todas las personas pueden asistir a estas charlas. Pues esa es una idea que comenté con algunos amigos y me han estado asusando y me han obligado a decir, está bien, voy a hablar porque soy el único miembro del primer gran consejo intendencial que el doctor Vizadez Pastrano Borrero dijo, anoche pasó en el Congreso un proyecto de ley por el cual se crea una nueva entidad territorial que se va a llamar Intendencia Nacional de Casanare y voy a citar a elecciones para que se escoja de una vez un consejo de siete prohombres para que arranquen la vida administrativa de Casanare. Yo creo que el único personaje que quedo vivo ahorita soy yo con el doctor Horacio Perdomo, él ya tiene 85 años, lo invité y me mandó un saludito especial y él sin todo homenaje y todo porque gastó en gente recursos humanos para que esta idea se plasmara. Entonces toda esta juventud casanareña le debe a ese grupo de prohombres que dimos la vida misma porque tuvimos muchos accidentes en la consecución de recursos para poder pagarle atención a los parlamentarios y todas las cuestiones, pero hoy jubilosamente, si esa vez me lucía porque era el más joven hoy me voy a lucir porque soy el más viejo, pero hagámosle. ¿A usted le tocó vivir precisamente todas las épocas del cambio, le ha tocado vivir todas las épocas del cambio de llano, sobre todo la temporada más difícil de la violencia en el departamento de Casanare? Por supuesto, aquí nunca, siempre casanareño, yo soy de Monterrey y yo fui el consejero intendencial más joven con Himber, éramos las dos personas más jóvenes, los otros eran prestigiosos, profesionales y ya no nos están acompañando lamentablemente, pero en memoria de ellos voy a sacar fuerzas para hacer un recuento y algunas y congraciarnos y algunas algunas anécdotas que nos que nos que nos ayuden a enriquecer nuestro orgullo de ser casanareños. Bueno, entonces hagamos una invitación final, Beto, para el viernes 24. Viernes 24 de noviembre a las 7 de la noche, estando ustedes también cordialmente invitados, ese día va a haber aquí, voy a poner mis sillitas y mesas y aquí como mi establecimiento es público seguramente venderán cervecita, la primera va por cuenta mía. Don Beto, como invitados especiales, ¿quiénes estarán? Estoy tratando de ubicar, yo le comenté esta mañana al doctor Horacio Perdomo, le llamé a un periodista que en su época era el que recibía el tiempo y creo que era el casanareño más en cuanto a periodismo, más que más sagaz porque nosotros salíamos de la universidad, por ejemplo yo estudiaba derecho para la época que salía a la universidad libre y me subía con miles de peripecias a las barras del Senado y él con su habilidad de periodista se subía, entraba por la puerta donde entraban todos, sentaba en la mesa principal donde está la presidencia del Senado, sacaba cigarrillos, fumaba y nos hacía paisanos, así. Entonces era un tipo, se conseguía tarjetas de Hernando Santos, que Hernando Santos en su época era como, era el poder detrás del trono y él se conseguía, yo traigo a Hernando una tarjetita y así y la conseguía, una capacidad, carajo, admirable de lograrse llegar a donde él quería. Gracias. 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 Gracias.